Sí, exactamente. Nosotros somos integrantes de la cooperadora del hospital y estamos organizando el té bingo. Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen al Hotel Mónaco. Es el domingo a las 15 horas. Bueno, van a haber lindos premios. Vamos a pasar una tarde muy alegre entre todos. Nos vamos a divertir y bueno, vamos a colaborar un poco con el hospital. Siempre hace falta alguna cosita, alguna pintura. Y bueno, con todo eso estamos colaborando con la cooperadora. ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, la entrada cuesta 50 pesos. Y bueno, después la tarjetita del bingo, el cartoncito, va a salir 20 pesos. Y bueno, estamos recolectando muchos premios. Vamos a tener un lindo té con masa, con tortas. Y bueno, todo como para que lo pasen muy linda la tarde. ¿A qué va a ir destinado lo que se recaude? Bueno, principalmente queremos hacer, de acuerdo con el Secretario de Salud, la modificación en la sala de partos. Queremos hacer, la idea es hacer una sala de partos humanizado, partos respetados. Principalmente para eso. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Bueno, estamos repartiendo en los comercios y el remanente, que ya quedan pocas, que harán 50 entradas, las vamos a mantener en el hotel, en el Mónaco, en ese mismo día.